Estamos aquí, Atopísimo, con un BRUHALISIMO Unas palabras a la cámara Qué guapa eres, tío Espera, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí, grava, grava En el complejo El olivar de Santa Teresa Estamos ya en el segundo acto Estufa la carnaza, estufa Viva la madre que mario a Jabo Y a la cordera Lo que sea, cordera O cochinillo, lo que sea Viva la madre que mario a Jabo Viva la madre que mario a Jabo Viva la madre que mario a Jabo A ver la cabalera que rica Chavales Chupa, chupa la novia ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa la novia! ¡Qué guapa la novia, joder! Estoy flipando yo ¡La ceremonia! ¡Aquí estamos! ¡Dígame, voces! ¡Aquí estamos! ¡Con un BRUHALISIMO! ¡BRUHALISIMO! ¡Eso luego! Aún estamos con el vino ¡Salud! Corta ya que voy a comerme el segundo acto ¡Parad! ¡Parad! ¡HASTA LUEGA!